López, considerado por Karelin López como uno de esos parlamentarios que habría tenido negocios al margen de la ley con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluso con el Ejecutivo. Nuestra compañera Cintia Melgarejo tiene lo último de la información. Cintia, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. Efectivamente, aquí en este momento nosotros nos encontramos a los exteriores de la vivienda del congresista por la región Junín, Ilich López, congresista justamente por el Partido Acción Popular. La mañana de hoy, al promediar las 6 de la mañana, ha ingresado a esta vivienda que se encuentra ubicada en el barrio San Carlos, exactamente en el Girón San José, la cuadra 6, la Fiscalía Anticorrupción, conjuntamente con efectivos policiales de la DIBIAC para que puedan allanar justamente este inmueble debido a que él se encuentra también inmerso en esta investigación que se viene realizando contra los niños, los denominados congresistas los niños. La Policía Nacional, juntamente a la Fiscalía, han ingresado desde muy temprano este operativo. El allanamiento, al menos en esta vivienda, ha durado aproximadamente 3 horas, 3 horas y media, donde han salido y han podido incautar una gran cantidad de documentos. Justamente han ingresado ellos también con una impresora, donde han podido imprimir cada uno de los documentos que se han encontrado en los equipos, computadoras, entre otros, que se encuentran en esta vivienda, que además el congresista comparte con su familia directa, su esposa, sus hijos, pero se han allanado en total dos viviendas aquí en Huancayo. La otra vivienda ubicada en el distrito del Tapo, del Girón Oswaldo Barreto, que en este caso serían las viviendas del padre, del señor Ilichi López, de los padres del señor Ilichi López, y que además también serviría como esta oficina de enlace parlamentario, que tiene cuando llega aquí a la ciudad de Huancayo. Esta vivienda también ha sido allanada y también se ha podido incautar documentación que pueda ayudar a esclarecer esta investigación que se ha iniciado en contra de los congresistas. ¿Cómo ha sido la reacción de la familia del parlamentario en el momento de la diligencia fiscal? Bueno, al menos en esta vivienda lo que se ha podido mencionar es que no se han encontrado familia, no se han encontrado familiares directamente y es por eso que no se ha podido ver una reacción. En la casa de los padres lo mismo, se nos ha mencionado que simplemente se han aperturado a la investigación, han brindado las facilidades para que pueda ingresar la Fiscalía y también la Policía Nacional. Bien, perfecto. Muchas gracias a nuestra corresponsal desde Huancayo por la información de último minuto.